Los Nahuales de Hidalgo Los Nahuales pueden matar a otros Nahuales inferiores o superiores para robarles el animal en que mutan. Es decir, existen testimonios de que hay Nahuales que se pueden transformar hasta en cinco diferentes especies, incluso más, sin importar el tamaño. Mis abuelos eran originarios de un pueblo del estado de Hidalgo, México, llamado San Bartolo Tutotepec, y ellos eran agricultores y contrataban a gente para levantar la cosecha de maíz y frijol. También para cuidar los huertos, ya que mi tío Raúl de la Cruz era demasiado flojo y no quería trabajar. Él solo se dedicaba a enamorar mujeres y a beber en las cantinas. Un día, un trabajador campesino le fue a avisar a mi abuela que estaban dañando las cosechas, ya que extrañamente amanecían los maizales secos y en ocasiones sin las mazorcas o granos de maíz. Y esto era en casi todas las plantas. Extrañada y molesta, mi abuela le contó a su comadre Doña Esperanza que posiblemente los coyotes o lobos en las noches estaban dañando las cosechas. Lo recuerdo muy bien porque yo acompañé a la abuela esa mañana. La comadre muy segura le comentó que estaba equivocada, que esos eran nahuales y que ella tenía tiempo que los había visto. Hasta sabía qué días y a qué horas cruzaban por el campo. Mi abuela, un poco molesta e incrédula, le exclamó. Mire comadre, no estoy para bromas. Esto es muy serio y por esos animales perderemos la cosecha. No sé qué hacer para evitar que la sigan perjudicando. Usted sabe que mi esposo murió y mi único hijo no pone interés en cuidar los terrenos. Mi nieto está muy chico, apenas tiene diez años y no sé qué hacer. Si es verdad eso que usted dice, necesito verlo para creerlo. La comadre le dijo que estaba bien, que esa misma noche pasándola a una de la madrugada la esperaría en la esquina del pueblo y que se viniera preparada porque no sería fácil lo que sus ojos le mostrarían. Se llegó la hora indicada y la abuela salió del rancho con un machete en mano y avanzó a donde su comadre le dijo. Sin hacer ruido, yo la fui siguiendo, pues quería ver esa historia que la comadre contaba. Yo también dudaba de su veracidad. Llegamos temprano a la cita con doña Esperanza. Mi abuela estaba un poco nerviosa y yo impaciente detrás de un árbol escondido, pero justamente a las doce con cincuenta y nueve minutos, a lo lejos se escuchaba el bramar y el mugir de unos cerdos que venían a paso veloz. En eso, la comadre le indicó a mi abuela que se quitaran del camino y que abriera muy bien los ojos. Frente a ellas, y sin que las vieran, pasó un par de enormes cerdos negros, un macho y una hembra. Con enorme agilidad se metieron a los sembradíos. En eso, al asegurarse que estuvieran más lejos, la comadre Esperanza sacó un frasco de semillas de mostaza y este lo fue regando por donde entraron estos cerdos. Cuando los animales quisieron salir del campo, estaba bloqueado. No les quedó más remedio que cumplir con el trato, así que comenzaron a quitar una a una las semillas de mostaza, pues de no hacerlo, estas no les permitirían retirarse y salir por su único camino, ya que todo estaba rodeado por enormes cercas y alambres metálicos. Justo a las cinco y media de la madrugada, terminaron de quitar todas las semillas los cerdos. El cielo ya estaba un poco claro. Mi abuela y la comadre volvieron a esconderse para no ser descubiertas por estas criaturas que se estaban retirando y a su paso pisaban las milpas y provocaban destrozos. En eso, los tres quedamos impactados al ver salir a una pareja de personas desnudas y cada una cargando un saco de maíz que habían robado como cada noche de los huertos. Estos se fueron caminando agarrados de la mano y se perdieron de camino al pueblo. En eso, la comadre Esperanza le recalcó a mi abuela que no mentía, que esos eran unos auténticos nahuales y que eran los culpables de los destrozos. Mi abuela contestó. Ahora sí le creo, comadre. Es imposible que salieran por otro lado. Además, los cerdos jamás salieron y creo reconocer a uno de ellos. Es de un pueblo cercano llamado Pie del Cerro. Pero ahora tengo mucho miedo, porque no sé el motivo por el cual me estén perjudicando. Yo no les debo nada. Al amanecer, la abuela compró mostaza por kilos y la fue regando por las orillas del campo, casa y rancho. Y solo de esta forma bloqueó a esos cerdos nahuales. Y a partir de ahí, ya nunca más volvieron. Hasta que, días después, la abuela le contó al tío Raúl y éste tomó su rifle y burlándose, le dijo que iría a investigar qué tan cierta era esa historia. A mi corta edad estaba asombrado, pues no creía quién era el causante de estos años y mucho menos sus motivos. Mi tío Raúl tenía muchos enemigos en el pueblo y también mi difunto abuelo. Y uno de ellos era un conocido brujo que no los quería porque les envidiaba los terrenos y negocios. Y además, porque eran los principales abastecedores de semillas en San Bartolo desde 1960. Esa tarde, mi tío caminó a los campos y huertos, sin darse cuenta que fue seguido por su enemigo que venía a metros de su espalda con la intención de matarlo. Así como había matado a mi abuelo. El brujo se le hizo presente en lo más alejado del campo y donde nadie podía verlo. De pronto, se manifestó en forma de una enorme y feroz víbora. Y ésta se arrastraba directo a mi tío y no le quitaba la mirada de odio de encima. Ya estaba a punto de morderlo, pues mi tío no podía moverse. Estaba impresionado de lo que miraba. Lo primero que hizo fue darle un balazo a la víbora, pero la bala rebotó. Recargó. Enseguida, el siguiente disparo se lo acertó en el pecho. Y lo mismo. Parecía que ese demonio estaba protegido. En eso, mi tío Raúl recordó las palabras del abuelo e hizo lo que una vez le encomendó. De pronto, presinó el rifle y le hizo una cruz de saliva al cañón. Y con miedo, le volvió a disparar, esta vez pegándole en la cabeza a la víbora, la cual se revolcaba de dolor al mismo tiempo que quedaba atrapada por su tamaño en los alambres de púas. En su desesperación, el brujo hizo la transformación en un ratón y solamente logró huir unos cuantos metros antes de que mi tío lo rematara. Mi tío estaba un poco tomado y como pudo, se fue corriendo hasta el rancho y le contó lo sucedido a la abuela, quien muy segura dijo que ese maldito Erasto, el brujo del rancho, fue quien también mandó a los enormes cerdos a dañar los campos. En eso, mi tío volvió a tomar su escopeta para salir de dudas. Avanzó a orillas del pueblo de pie del cerro y se acercó a la casa de Erasto. Pero a una calle, un amigo de la familia, asustado, le exclamó. Por favor, Raúl, ¿a dónde vas con esa arma? No te acerques a casa de Erasto. Fíjate que ese fulano llegó malherido echando sangre por la boca. Está agonizando ahí solo. Nadie quiso ayudarlo, ni siquiera el médico. Mi tío Raúl no se quiso quedar sin enfrentarlo y al entrar a la casa del brujo lo encontró muerto con la boca destrozada a causa de un balazo. Mi tío no podía creer que efectivamente este era el nahual de Hidalgo, México. Y al día de hoy, estos casos vuelven a sonar en distintos pueblos y estados de diferentes países. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de Eventos Reales del Señor Mario de la Cruz.